Los titanes asesinaron a sus familiares y destrozaron su ciudad, por lo que Eren se unirá al ejército con tal de vengar a sus seres queridos y acabar con esos monstruos. Por eso hoy, ataque a los titanes. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Eren junto a sus dos amigos Armin y Mikasa, que viven en un mundo donde de la nada aparecieron unos titanes que se comen a las personas. Y para poder sobrevivir, los humanos construyeron unas murallas para protegerse de esos monstruos. Aunque esto ya pasó hace casi 100 años y ahora empezamos conociendo a Armin que es hijo de unos comerciantes y a pesar de que trabaja con sus padres, quiere ser algún tipo de inventor, aunque eso está prohibido. Ahí él se va a buscar a sus amigos y en el camino se choca contra un señor bastante raro, pero que por ahora no importa mucho. Lo que sí importa es que se encuentra con Mikasa y se van a una colina para encontrar al verdadero protagonista, Eren. Que estaba muy tranquilo parado sobre una bomba inactiva. Mientras hablan descubrimos que ninguno de ellos es realmente feliz encerrado entre las murallas, o por lo menos viviendo en el sector más pobre. Y que el verdadero sueño de Eren es salir y recorrer el mundo. En ese momento patea la chatarra y se dan cuenta que ahí había pintado una mujer en el mar. Y al parecer en este mundo, los humanos nunca vieron el mar y únicamente lo conocen por libros, por lo que estos tres se proponen ir a verlo. Después de eso, vemos una especie de ejército que se encarga de proteger al mundo, pero Eren y sus amigos los esquivan fácilmente y planean subir a la cima de la muralla para ver si se alcanza a ver el mar. Ahí Armin se empieza a arrepentir de la idea porque afuera están los titanes, pero como desde hace tiempo no se ven, se convirtieron en un tipo de leyenda. Por lo que eso a Eren no le importa y quiere subir igual, aunque justo los ven los guardias y los golpean. Igual no pasa nada, porque rápidamente llega un capitán llamado Souda que parece conocerlos y les da la orden a sus hombres de retirarse. Ahí se quedan charlando y nos enteramos que el ejército quiere hacer una exploración y está buscando gente que pueda ir fuera de las murallas. En ese momento le proponen a Eren que se una, pero empieza un temblor provocado por los golpes de los titanes contra el muro. Porque por arriba se asoma un titán que además de parecer que no tiene piel, es muchísimo más grande que cualquier otro. Nuestros personajes empiezan a escapar, pero con los golpes el muro se rompe y aunque intentan detenerlo con cañones, nada de eso funciona. Pero igual este titán grande desaparece, pero deja un agujero suficientemente grande como para que logren pasar estos monstruos que parecen humanos gigantes. Ahí el ejército intenta pararlos con más cañones, pero aunque les disparen, los titanes reviven una y otra vez. Entonces empieza la masacre y los titanes empiezan a devorar a todos los del ejército. Mientras nuestros protagonistas huyen y Armin se separa en busca de su familia. Mientras, Eren y Mikasa se quedan estancados entre un montón de gente desesperada porque al parecer los titanes ya están en toda la ciudad. Y justo ahí ven como el padre de su amigo es devorado. A todo esto, Mikasa ve a una señora con su hijo y le dice a Eren que deberían ayudarla. Así que él agarra a la señora, pero el bebé se queda en el piso. Entonces mientras Eren entra a un edificio, la chica se queda afuera junto al bebé. Aunque al final no sirve de nada, porque llega un titán y ya se pueden imaginar lo que pasa. Justo después de eso, Eren sale desesperado a ver. Y justo unos titanes destrozan el techo y todos los que estaban dentro también mueren. Después de eso nos vamos dos años más tarde, con unos oficiales que explican todas las consecuencias que trajo aquel incidente. Y como el hecho de que tanta gente se haya ido a otras ciudades y haber perdido territorio trajo escasez de alimentos. Por lo que idearon un plan que se basa en tapar el agujero que dejó el titán colosal y matar a los titanes que queden dentro. En este nuevo equipo se encuentra una sargento que ideó una especie de equipamiento que fue diseñado para matar a los titanes llamado equipo de maniobras. También vemos que sobrevivieron Eren y Armin y los dos se unieron a este equipo de exploración. En su cena con el resto de militares, se reencuentran con el capitán Souda que ahora parece que es un alcohólico. Ahí nos enteramos que este capitán se alistó porque su familia murió y ya no le quedan motivos para seguir vivos. Mientras que Eren quiere vengar a mi casa. Ahí una chica llamada Sasha los interrumpe y vemos que después Armin le está explicando el plan de la misión aunque a ella solo le importa la comida. También nos enteramos que este plan ya lo llevaron a cabo un par de veces, pero que nunca funcionó. Así que esta sería su última oportunidad. En ese momento otro soldado los empieza a molestar. Y aunque intenta presumir de que él no le tiene miedo a los titanes, Eren le hace una pregunta que lo pone en ridículo. ¿Los titanes tienen pezones? Todo porque el otro chico nunca vio un titán. Esto hace que casi terminen en una pelea, pero justo ahí aparece Hank para detenerlos y dejar en claro que ella está muy interesada en disecar titanes para estudiarlos. Y un dato importante que nos dice es que los titanes cuando mueren se evaporan al momento. Después de esto vemos que ya están dentro de uno de los camiones cuando Hank les dice que los titanes no ven en la oscuridad y por eso de noche duerme. Por lo que lo ideal es que lleguen a su destino antes de que salga el sol. Y también nos enteramos que es muy importante que ellos se mantengan silenciosos, porque los titanes son muy sensibles a las voces de los humanos. En el camino, Eren habla con un compañero que le cuenta sobre una soldado a la que la consideran una diosa, ya que parece que tiene el récord de matar a más de 10 titanes en 6 meses. En un momento, el camión en el que se encuentran se detiene, porque creen que hay algo cerca, pero resultan ser solo unas vacas. Aunque una de las soldados empieza a escuchar a un niño a lo lejos, pero cuando están más cerca del llanto del bebé, se dan cuenta que lo que ellos pensaban que era un niño resultó ser un titán. El resto de la tropa escucha todo esto y empiezan a desesperarse, aunque esto ponga aún más en peligro sus vidas. Y por más que un capitán intente hacer que se callen para no despertar a los monstruos, ya es demasiado tarde y terminan apareciendo un montón de titanes. Lo peor es que el camión se va dejando a la mayoría de soldados, por lo que no les queda de otra que llegar a su destino corriendo mientras son perseguidos por los titanes. A todo esto, en medio vemos a dos soldados con el equipo de maniobras que parecen ser más expertos en el tema, aunque solo vemos su silueta y no sabemos quiénes son. Por suerte, la ciudad a donde iban queda bastante cerca y llegan rápido, y en unos flashbacks nos muestran que los titanes solo se mueren si se les corta una parte específica de la nuca, ya que de lo contrario son capaces de regenerarse. Por eso es que es tan importante el equipo que Hans creó, ya que solo las espadas que ellos usan pueden cortarlos, además de que les permite engancharse a edificios y poder estar a la altura necesaria para matarlos. Justo en ese momento aparece el capitán Shikishima, que parece ser una leyenda y mata al titán que los perseguía como si nada, aunque después aparece otro, del cual se encarga a una soldado que resulta ser Mikasa, que no sabemos cómo pero sobrevivió, y por alguna razón ignora a Eren. En fin, estos dos soldados se van rápidamente, mientras que los demás se curan las heridas y descansan. Por otro lado vemos a Kubal, que es el viejo a cargo de toda esta misión, yendo a una especie de sótano donde se encuentran los explosivos que tienen que usar para completar su plan. A todo esto, ahora si Eren y su compañero molestos terminan peleándose, pero ahora es Mikasa quien los separa, y en ese momento él le pregunta por qué lo ignora, aunque a esto ella le da igual y se van sin decirle nada. A Ishikishima pasa a hablar con él, y entonces Eren le pregunta por qué ahora su amiga es así, pero él solo le dice que él fue quien le enseñó a matar titanes y le da una lección filosófica sobre que ellos son ganado y que debería irse si eso quiere, y en vez de responderle sus preguntas, lo deja con más dudas. Más tarde seguimos con Armin que le cuenta a Sasha que él quiere ser un inventor y crear máquinas que vuelan como en los viejos tiempos, pero ahí Kubal aparece y nos enteramos que la tecnología fue la causante de una guerra y que por eso ahora está prohibida. En otro lado está Souda y otro más curando al chico contra el que peleó Eren, y les cuenta que la chica que murió y estaba con él ese día se llamaba Mikasa, aunque esto deja confundido a los dos chicos que anteriormente vieron a Eren gritarle Mikasa a la soldado. Y por fin, después de todo esto, Eren y Mikasa empiezan a hablar y ahí nos enteramos que en realidad ella y el bebé sí fueron devorados, pero no nos dicen cómo es que sobrevivió, y cuando parece que Eren le va a hablar, los interrumpe un nombre y se acerca a ella de una forma un poco perturbadora. Cuando Eren se va, se le acerca a una chica que lo arrastra a una zona apartada, y mientras hablan, él se acuerda que la vio con una chica que resulta ser su hija, pero ella tiene que estar en el ejército porque es su única forma para mantener a su pequeña. Al final resulta que ella lo llevó ahí para mostrarle algo más que su personalidad, pero entonces Eren ve cómo un titán los está viendo y en vez de decirle algo a la chica se queda callado, y ella se da cuenta muy tarde porque se la termina comiendo. Después de eso, vemos cómo toda la ciudad está llena de estos titanes y rápidamente todos los soldados están preparándose para luchar. Volvemos a Shikishima y Mikasa en acción, siendo los únicos que parecen que pueden matarlos. En esta batalla también vemos cómo muchos soldados son asesinados, pero lo más importante es que un hombre se lleva los explosivos que estaban en el camión, y este personaje se parece mucho al señor con el que Armin chocó al inicio de la película, pero seguimos sin saber quién es. En ese momento, y aunque una chica logra meterse y sacar al ladrón para conducir el camión, en vez de devolverlo, decide suicidarse y llevar los explosivos hacia los titanes, para vengar a su novio que murió en escenas atrás. Pero a pesar de todo esto, Eren no quiere ser más el ganado, así que saca todo su potencial escondido y se anima a acercarse a los titanes para matarlos. Y aunque todo parecía ir bien, un titán lo muerde y le arranca una pierna. Bueno, mala suerte. Por otro lado, el chico con el que siempre se pelea Eren y que resulta que se llama Jan, está rodeado de titanes y muy cerca de la muerte. Pero el punto es que Armin arma un plan para salvarlo y todo el equipo se une para ello, así que llama la atención de los titanes para que los demás puedan matarlos. Al final lo logran, el único problema es que cuando están por irse, le dicen a Armin que Eren se murió y este se queda shockeado, lo que hace que un titán lo logre agarrar. Justo lo está por comer al frente de donde cayó, y aunque sus compañeros intenten ayudarlo, nada parece hacerle daño. Entonces nuestro protagonista, sin una pierna, se arrastra hasta lograr medio pararse y llega a sacar a Armin de la boca del titán, pero se lo termina tragándolo y arrancándole un brazo. Ahí vemos cómo Eren llega al estómago entero, pero los ácidos del titán lo están quemando. En el campo de pelea, los pocos soldados que quedan siguen intentando sobrevivir, pero nos enteramos que los capitanes de alto rango se fueron y los dejaron como carnada. Entonces llega a mi casa y se propone dejar una ruta de escape, pero su armamento se queda sin combustible y se cae justo donde está el titán que mató a Eren. Aunque justo cuando le está por atacar, otro titán le sale de dentro, pero este titán es muy diferente porque está atacando a otros titanes y además parece que es mucho más fuerte y rápido que los demás. Lo importante es que es un titán inteligente, y aunque le intenta atacar, mi casa se da cuenta que ese titán es Eren, aunque no sabemos cómo es que supo eso. Parece que ella no es la única que se dio cuenta porque justo cuando se evapora, el capitán Souda da órdenes exactas para sacar a Eren de adentro del titán. El punto es que lo logran sacar con vida e incluso tiene su brazo y pierna regenerado. Eso fue Ataque a los titanes. Después de haber fracasado su misión, el equipo se tendrá que enfrentar a otros obstáculos, pero no renunciarán a su tarea de salvar a los humanos y matar a todos los titanes. Por eso hoy, Ataque a los titanes 2. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta película comienza mostrándonos el pasado. Ahí vemos a un científico y su ayudante inyectándole una sustancia a un niño pequeño, pero son interrumpidos por una mujer que discute con el científico por haber experimentado con su propio hijo. Ahí el señor le dice que no se preocupe porque ya había hecho las pruebas con su hijo anterior, y no pueden terminar con su discusión ya que llegan unos oficiales buscando al hombre, y antes de que pueda entrar el ayudante, se esconde junto al niño, que nos enteramos que es Eren. Ahí los oficiales entran, culpan al científico por tener libros que están prohibidos, y queman todo el lugar llevándose a los padres de Eren. Ahora sí volvemos al presente, donde nuestro protagonista, después de haberse transformado en titán, despierta encadenado y rodeado de soldados que le apuntan con sus armas. Ahí aparece el capitán general, que empieza a hablar sobre cómo los humanos peleaban entre ellos hasta que aparecieron los titanes y se tuvieron que unir. Después crearon los muros para protegerse e implementaron normas que prohíben el conocimiento y la tecnología, para finalmente poder llegar a la paz. Todo esto solo para poder preguntarle a Eren si entonces es un humano o titán. Y por más que nuestro protagonista les dice que sigue siendo una persona, los soldados ya tomaron la decisión de matarlo antes de que se convierta en uno de esos monstruos. Aunque cuando dan la orden para matarlo, Armin los detiene y defiende a su amigo diciendo que Eren los ayudó a acabar con otros titanes. Además también aparece Hank para decir que teniendo un titán a su disposición, van a poder estudiarlo y descubrir cosas que nunca antes se hubieran podido imaginar. Para el general esto no parece ser suficiente, ya que en realidad el verdadero problema es que ya no tienen explosivos para poder cubrir el agujero de la muralla. Pero entonces Armin y Mikasa recuerdan que en su ciudad está la antigua bomba en la que Eren solía pasar tiempo. Pero tampoco los dejan terminar de hablar y los culpan de haber sido ellos los que robaron los explosivos. Ya que resulta que desde hace un tiempo hay grupos que se oponen a los militares y creen que alguien de su tropa puede ser uno de ellos. Entonces vuelven a alzar sus armas pero no solo contra Eren, sino que también contra Armin. Pero ahora el Capitán Souda intenta decirles que cuando Eren es titán no es malo, solo que cuando pasa determinado tiempo transformado, los instintos se apoderan de él y eso hace que quiera comer a las personas, pero que no es culpa del protagonista. Antes de que termine de hablar le disparan, y con su último aliento le intenta decir a Eren que tiene un hermano mayor, pero muere antes de poder revelarle su identidad. Después de eso, cuando están por dispararle a Eren, aparece otro titán y mata a varios soldados incluyendo al director general, por lo que Hank toma el cargo de todo. El problema es que este titán tiene la piel diferente al resto, y las balas no le hacen nada, encima de que es inteligente y ningún soldado puede hacerle daño. Pero más importante que eso, es que parece que solo fue para poder agarrar a Eren y llevárselo. Así que hace eso y cierra el techo para que no lo puedan seguir. Cuando los demás salen, Hank sigue con la idea de ir a tapar el agujero, y no es la única, ya que Armin y algunos otros la apoyan. Y aunque Mikasa no está del todo segura, al final termina aceptando. Para que el equipo esté completo, el único que falta es Eren. Pero un soldado no confía en que él esté de su lado, ya que cuando el titán lo agarró no se lo comió. Pero ahora vemos que Eren se despierte en un cuarto muy raro, donde lo único que hay es una antigua rocola. Pero él no está solo, sino que aparece en el capitán Shikishima que le empieza a decir algunas cosas sin sentido. Eren lo ignora y le pregunta dónde están. Ahí el capitán le cuenta que él peleó contra el titán que lo capturó y pudo salvarlo. Pero al final el monstruo escapó. Aunque esto es algo sospechoso, Eren no dice nada y sigue escuchando al capitán que le cuenta que lo trajo para contarle la verdad sobre el mundo, y le revela que en realidad los titanes son humanos. ¿Sorprendido? Al parecer fueron creados por una especie de experimentos y al principio estaban controlados. Aún así no se sabe si eran hechos como armas o para seguir evolucionando los humanos. En fin. El problema es que hace 100 años todo se salió de control y cualquier persona se transformaba en titán de repente, haciendo que miles de titanes aparecieran y como no había forma de predecir quién se transformaría, lo que hicieron fue empezar una guerra todos contra todos. Al final los que no se transformaron crearon las murallas para que unos pocos puedan controlar todo. Pero respondiendo a la pregunta de Eren, esa habitación es de donde los gobernantes los vigilan y guardan todas las reliquias de la civilización anterior. Por otro lado, el equipo de Hank sigue su camino para poder tapar el agujero, y aunque se cruzan con algunos titanes, estos no los atacan, por lo que pueden seguir con tranquilidad. Ahí Mikasa les cuenta que el capitán Shikishima fue quien le salvó la vida y la entrenó haciéndola la mejor guerrera. Pero lo más importante es que Shikishima sigue contándole a Eren cómo es que hace dos años, justo cuando se rompió el muro, los militares estaban por enviar una tropa para que puedan investigar a las afueras. Y gracias a la catástrofe que provocaron los titanes, nunca pudieron ir a explorar. Lo curioso es que esto le benefició al estado, ya que los ciudadanos habían empezado a creer que los titanes eran solo una leyenda y empezaban a cuestionar al gobierno. Pero con el incidente de la muralla, pudieron demostrar que estos monstruos son una amenaza real. Además de que las personas descartaron inmediatamente la idea de salir fuera de los muros y empezaron a obedecer lo que el gobierno les decía para poder sobrevivir. Claramente esto no es una casualidad y de alguna manera hicieron todo esto para que las generaciones futuras sigan temiéndoles a esos monstruos y sea más fácil controlarlos. Y en una escena un poco extraña, Te he estado esperando. Shikishima le dice a Eren que él es más evolucionado y por eso puede seguir manteniendo su inteligencia mientras está transformado en titán. Además de que él va a ser quien lo salve y que si quiere ayudar debe seguirlo para que le muestre cómo. En ese momento, lo lleva fuera de la habitación que resulta que estaba debajo de la muralla destruida. Ahí los esperaban un equipo que había fingido su muerte en una misión liderada por Shikishima y al parecer ese grupo porta armas que nunca antes se habían visto porque son de los anteriores humanos. Y por más que no funcionan contra los titanes, sí lo hacen contra las personas. Por otro lado, volvemos a ver a la tropa de Hank donde hablan sobre por qué se alistaron como voluntarios, pero de inmediato se dan cuenta que finalmente llegaron a donde está la vieja bomba. Después de subirla al camión, empiezan a llevarla cerca del muro para poder completar la misión, pero en el camino se cruzan con un tanque de guerra donde está Eren. Hank empieza a emocionarse porque ve que el escuadrón de Shikishima tiene armas antiguas, pero lo que más le emociona es el tanque, por lo que entra en él para observarlo mejor, aunque por estar despistada se queda encerrada. El problema es que apenas Hank queda atrapada en el tanque, Shikishima les cuenta el verdadero plan que es destruir todos los muros para poder destruir al gobierno. Y para poder llevarlo a cabo, les pide a los chicos que le den la bomba. Claramente los chicos no están de acuerdo con eso, pero no pueden hacer nada ya que los están apuntando. Y por más que Eren se intenta oponer, el capitán es mucho más fuerte que él y empieza a golpearlo. Mikasa intenta detenerlo, pero Shikishima la agarra y la besa. Y encima cuando ella lo aleja, él también la golpea. Eren lo ataca por haber golpeado a Mikasa, pero una vez más Shikishima lo golpea y agarra una espada para poder matarlo. Armin lo detiene diciéndole que si no suelta a su amigo, va a hacer explotar todo el lugar con una bomba que él diseñó, aunque puede salvarlo y subirse todos a su camión. El capitán no les cree que tengan un explosivo, y para que los demás puedan huir, uno de los soldados se sacrifica para poder tirar un edificio sobre los malos. Ellos logran irse, pero el capitán Shikishima se salva y los sigue. Aunque ellos están asustados por su fuerza, creen que estando él solo no es una gran amenaza. Pero entonces, el capitán se apuñala a sí mismo y revela lo que ya todos estábamos imaginando. Y es que él es el titán que secuestró a Eren. El hombre más fuerte es el titán más fuerte. Los chicos logran alejarse y Eren les pide que lo dejen enfrentarse solo contra ese titán, pero los demás quieren que peleen todos juntos. En ese momento, empiezan a entrar más titanes y Shikishima se hace a cargo de ellos para que no interrumpan su camino. Eso le da tiempo a nuestros protagonistas para armar un plan, así que empiezan por dispararle en un ojo y cortarle el tobillo. Al principio parece que pueden ganar, pero cuando están por matarlo, el titán vuelve a regenerarse. Y para que no mate a sus compañeros, a Eren no le queda otra alternativa que transformarse. Así empieza la batalla entre los titanes. Pero como cuando son humanos, Shikishima sigue siendo más fuerte que Eren. Aunque justo al último momento, Eren agarra un pedazo de metal con el que lo golpea para después darle un rodillazo y tirarlo contra un edificio. Acabando finalmente con Shikishima. Ahora sí, después de eso, termina con su misión de tapar el agujero, así que Eren agarra la bomba y escala el muro. Pero en el momento que está a punto de poner el explosivo en el lugar, Eren pierde la conciencia y tiene que despertarlo. A todo esto, Hank estaba encerrada en el tanque y recién ahora pudo salir. Y antes de volver con su equipo, agarra un lanzacuetes y otro proyectil. Pero podemos ver que no es la única que sobrevivió. Después de eso, vemos que Mikasa pudo despertar a Eren recordándole la promesa que él le hizo sobre algún día ver el mar juntos. Así que ponen la bomba en su lugar y solo queda esperar a que explote. También Eren vuelve a ser humano, pero vemos que aparece otro hombre que había sobrevivido que resulta ser el capitán general. Él les dice que por haber tapado el agujero del muro, los va a dejar que vivan en la zona más privilegiada. Pero antes tienen que entregarle a Eren. Obviamente, sus compañeros no van a entregar a su amigo, por lo que Sasha le dispara con flechas haciendo que caiga fuera de la muralla. El problema es que ese hombre era el titán colosal, que fue el causante de romper el muro en primer lugar. Él intenta agarrar la bomba, pero los chicos empiezan a atacarlo. Así ya muere y cuando Eren está por morir, aparece Khan que con la ayuda de lanzamisiles lo salva. Esto no le hace mucho daño, pero sí lo suficiente para que Eren y Mikasa puedan acercarse al titán para poder vengar las muertes de sus amigos y familiares. Aunque la bomba del muro está por explotar y estando tan cerca de la explosión, pueden morir. El problema es que cuando se suponía que la bomba debía haber explotado, algo falla y les arruina el plan. Es por eso que Mikasa va a revisarla, pero eso solo hace que Hank no pueda detonarla con su lanzacohetes. Y para empeorar todo, aparece Shikishima. Mikasa le pide que no les robe la bomba, pero al parecer él no está ahí para eso, sino que se dio cuenta que su plan no sirve de nada por lo que va a ayudarlos. Al mismo tiempo, Eren sigue intentando matar al titán colosal, pero por el calor es muy difícil. Aún así, logra cortarle un poco la nuca, pero cuando está por matarlo, el titán lo agarra. Porque llega Shikishima para salvarlo, y después se sacrifica para ponerle la bomba en la boca del titán haciendo que explote todo. Al principio parece que esa explosión no es suficiente para tapar el muro, pero después hay una segunda explosión que hace que de una vez por todas terminen con su misión. Ahí Eren que estaba muy cerca de los estallidos termina cayendo y sin ninguna forma de agarrarse, pero por suerte aparece Mikasa para salvarlo. Así finalmente recupera la muralla y no solo eso, sino que Eren y Mikasa se suben arriba de ella para poder ver los restos de las ciudades pasadas. Pero más importante que eso es que cumplieron su promesa de ver el mar juntos. Eso fue Ataque a los Titanes 2. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.